Continuamos ahora con el signo regido por el sol, atención, Leo. Leo, retomas conversaciones, negociaciones muy importantes que van a permitir grandes avances para tu futuro profesional en temas afectivos. Estás distanciándote de esa persona, mostrándote muy misterioso, misteriosa y eso no está generando nada bueno. Puedes perder el interés de alguien que de repente aún quiere algo contigo. Número de suerte es el número 14. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, es importante que controles tu carácter. Algo está saliendo de una manera de repente lenta, no como tú lo estás planificando. Esto podría ponerte muy atemperado y con una tendencia a discutir que no te va a favorecer en lo absoluto. En temas afectivos hay mucha frialdad de tu parte y esa persona está perdiendo un poco el control de sus emociones. Si tú no sabes manejar la situación, surgirían tensiones que bien puedes evitar, prestando un poco de atención a los detalles. Número de suerte es el número 18. Seguimos con el signo de Libra. Libra, este va a ser un día donde recibes una noticia que implica un cambio muy importante. De repente vas a tener que cambiar un poco tus estrategias para resolver asuntos laborales. Un día de mucho trabajo por esta situación implica que te concentres más, pero habrá buenos resultados a través de tu perseverancia. En temas afectivos excelentes, energías excelentes, momentos para ti, en temas amorosos, la capacidad de conquista, de iniciar una relación y de llevar de repente ya un vínculo hacia ese punto que tú quieres está en tus manos. Número de suerte es el número 13. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, vas a tener que tomar una decisión, pero tú te das cuenta que el terreno que estás pesando a nivel laboral se está complicando un poco por detalles, por situaciones. Vas a necesitar un poco más de tiempo, un poco más de paciencia y mucha asesoría para tu labor. Hoy cancelas algo, lo dejas o lo pospones para resolverlo. En temas afectivos también pasa algo parecido, una gran falta de comunicación. Estás un poco culpándote por las situaciones que estás viviendo a nivel de pareja y si no buscas un diálogo claro, pueden surgir separaciones que no te convienen. Analiza tu posición. Número de suerte es el número 12. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 o también al 445-0340 por una consulta personal. Puedes buscarme como Yantarot en el Facebook y también los viernes a las 3 con 15 de la tarde tenemos lecturas del tarot para ti aquí en tutv.tv. Regresamos con más signos de Zodiaco.